de ayer con el abogado constitucionalista Martín Rizzo y estamos hablando de restablecer los efectos jurídicos de la ley de caducidad podría significar para Uruguay enfrentarse a todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos al menos eso es lo que piensa el coordinador del equipo jurídico del observatorio Luz Ibarburo, Pablo Chargoña a quien tenemos hoy aquí de invitado. Buenos días, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Pablo, antes que nada comentémosle un poco a la gente lo que hace el observatorio Luz Ibarburo. Se creó en el 2012 a partir de una iniciativa de varias organizaciones sociales PIT-CNT, SERPAS, Familiares, para hacer un seguimiento precisamente del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman que es tan trascendente para nuestro país y que impone la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces lo que se hace es un análisis de las políticas públicas en esa materia y además a partir del 2015 se incorporó un equipo de abogados que patrocina patrocinamos 60 de esas causas vinculadas a la dictadura. La propuesta de Manini Ríos pasa por derogar la ley 18.831 justamente aprobada en 2011 a partir de la sentencia de la Corte Interamericana por el caso Gelman. ¿Qué efecto concreto ha tenido esa ley? Lo primero que hay que establecer es que la Corte Interamericana primero declaró que carece de efectos jurídicos la ley de caucidad. No dijo al Estado Uruguayo la debe derogar o anular ni nada por el estilo. Dijo algo mucho más intenso. El texto expreso carece de efectos jurídicos por ser contraria al pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué contraria? Porque viola el derecho humano de las víctimas del amparo judicial. En la medida que hay una ley de no castigo, los familiares desaparecidos, los familiares ejecutados, los torturados nunca tuvieron el amparo de los tribunales. Fue una sentencia histórica. La primera vez que el Estado Uruguayo fue condenado por la Corte Interamericana es a raíz de esta sentencia que dice que se tiene que investigar en cumplimiento de los deberes internacionales de protección de los derechos humanos. Después de ahí se abrió un debate complejo. Era la primera vez que Uruguay se enfrentaba a esa situación, tanto al sistema político como a las organizaciones sociales. Y había varias posiciones en el 2011, me estoy refiriendo. Unas que sostenían que no había que legislar ni esa ley 18.831 ni ninguna otra, que bastaba lo que la sentencia de la Corte dice. Si dice que carece de efectos jurídicos las leyes de caucidad, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer? Nada, simplemente reconocerlo. Otras posiciones sostenían que el Poder Judicial Uruguayo, con cierto carácter o perfil conservador en materia de derecho internacional, requería una ley que lo ayudase al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. La posición de las organizaciones de la sociedad civil no era acompañar esta ley que se sancionó finalmente, que es una iniciativa del Frente Amplio, era una cosa distinta que se había elaborado, entre otras cosas previendo algunas dificultades de esa ley. Pero sustancialmente lo que tenemos acá es una sentencia que se tiene que cumplir. Y lo que está en debate no es el complejo tema de la prescripción sí, prescripción no. Porque lo que el senador de Cabildo Abierto pretende hacer es amnistiar en forma encubierta las graves violaciones a los derechos humanos, liberar a los 33, 34 individuos que están actualmente sometidos a proceso y evitar que los nuevos que van a ser tal vez procesados en algún momento, lo sean. Lo que pretende es una amnistía encubierta y las amnistías en materia de crímenes de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. En Chargoña, hoy en una entrevista que le da al diario El País, Manini Ríos se le pregunta por qué pretende reinstalar la ley de caucidad que prohíbe juzgar a los militares por crímenes a la dictadura. Y él lo que responde es por el atropello a los principios del derecho cuando se trata de juzgar a uniformados. No se respetan los principios consagrados a la Constitución como la no retroactividad de la ley, los tiempos de prescripción de delitos. No juzgar dos veces por una misma causa a una persona. Nosotros no defendemos ni torturadores ni asesinos, lo que defendemos es el Estado de Derecho. Eso último que dice lo tiene que decir, naturalmente, pero esa es una iniciativa de defensa de los juzgados y de los condenados. El problema con este tipo de planteos es que el derecho lo hace terminar en las fronteras nacionales. Y la protección de los derechos humanos ha tenido, desde el fin de la Segunda Guerra, un proceso de internacionalización, que es lo que dice el jurista Martín Rizzo, en definitiva. Es para generir lo que dice la Corte Internacional. Sí, pero ¿por qué la internacionalización en la protección de los derechos humanos? Porque los Estados Nacionales suelen ser, en la medida que fueron las organizaciones criminales, se protejan a sí mismos. Se transforman los Estados Nacionales en guarida de los genocidas, de los represores. Entonces, ha sido en los foros internacionales, desde el Tribunal de Nuremberg hasta la Corte Penal Internacional, los lugares, los ámbitos en que se ha debatido y se han resuelto estos temas, en el sentido de obligarle a cada uno de los Estados Nacionales a cumplir con esos deberes internacionales. Por eso, la concepción que el Estado de Derecho tiene Manini no se compadece con la situación del siglo XXI, tal vez la del siglo XIX. Pero ha habido, precisamente, la protección de los derechos humanos, un proceso de relativización de la soberanía nacional en beneficio de la comunidad humana. De ahí los tratados internacionales. Es decir, el Estado no puede hacer cualquier cosa. Como no puede torturar, como no puede hacer desaparecer, tampoco puede perdonar a los torturadores y a los desaparecedores, ¿por qué? Afecta el interés de la humanidad. El Estado uruguayo tiene una obligación para con la humanidad de perseguir estos crímenes. Eso es exactamente contrario a lo que el derecho ordena a Uruguay. Porque el derecho es todo, ¿no? Es la Constitución, es lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Va un poco más allá y da vuelta porque le preguntan por Iván Posada, del Partido Independiente, que fue muy crítico sobre esta propuesta de Manini. Y dijo, a Iván Posada no le importa que vayan inocentes presos. Yo creo que sí le importa, a mí me importa, cuando se reclama el juzgamiento, es el juzgamiento en el marco de las garantías del debido proceso. Al revés, el Estado actual, que es una de las cosas que hace el observatorio de Luis Garburú, es demostrar que los presumarios en esta materia son mucho más largos que los presumarios de cualquier otra naturaleza. Entonces son juicios que se regulan por el viejo Código de Proceso Penal. Estamos hablando de 10 años de presumario a partir de las denuncias del 2011, 8 o 9 años, de modo tal que tienen todas las garantías del debido proceso. ¿No ha evitado que haya casos en los cuales ha habido gente que fue a procesar, que fue luego vuelta para atrás? En ningún proceso de juzgamiento puede estar exento de errores, siempre puede haberlos. En esta materia y en cualquier otra. Pero el propio sistema se encarga de resolverlo. ¿Por qué? Porque ahí la doble instancia. Para eso está la doble instancia. ¿Quién ejerce la doble instancia? Quiero decir, cuestiono al juez que me procesó ante un tribunal de operaciones. ¿Quién lo hace? El propio militar. Esa falacia de utilizar la excepción y transformarla en regla es muy pueril. Yo sé que lo repiten una y mil veces y sé que repiten el caso de Juan Carlos Gómez mal procesado. Está bien, pero es la excepción de la regla. El resto de los casos... ¿Había algún otro, no? Hay otra revocación por el mismo sistema, pero en el resto de los casos los jueces han procesado, los tribunales de apelación han confirmado el procesamiento, en muchos casos de condena la propia Suprema Corte de Justicia llegó a confirmar. Y estamos hablando hoy, como decía, de 33 individuos, la mayoría de ellos retirados del ejército, que son los únicos que están sometidos hoy a proceso y a juicio. ¿Cuántos pedidos de procesamiento hay ahora? Y pendientes hay entre 50 y 60, que es lo que pretende evitar, en definitiva, insisto con esto, por más que diga que no está defendiendo a torturadores y homicidas, esos individuos que tienen pedidos de procesamiento, lo tienen porque hay prueba de su actuación en tortura, en homicidios y en desaparición. No hemos llegado a la mitad todavía de los militares sobre los que habría posibilidades de... No, es que militares, policías o civiles, los que formaron parte del terrorismo de Estados son centenares seguramente. Yo menciono el caso del número tan exiguo para señalar que el planteo, el diagnóstico que hace Marín Ríos es exactamente el contrario que se debería. Porque estamos hablando... ¿Cuántos torturados hubo en Uruguay? De nuevo que no hay un registro. Bueno, lo hay, no va a haber nunca. No hay una lista de torturados y abusados y violados en cuarteles y en dependencias policiales. Pero un número referente es los 7.000 aproximadamente que fueron sometidos a la justicia militar, justicia entre comillas. Después podemos ver qué era eso de la justicia militar. Y Crisola habla de unos 10.000. Y la dictadura, el Estado, los funcionarios públicos, los funcionarios estatales, torturaron a 10.000 individuos. Eso no lo hacen 60 personas. Eso lo hacen muchísimas más. O sea, estamos haciendo un escándalo en la defensa de estos individuos cuando en realidad, y no pasa solamente en Uruguay, en otros muchos países pasa también, la justicia cuando avanza, avanza muy lentamente y además en forma selectiva. Bueno, pero ahí ese mismo argumento no podría usarse para decir, bueno, si fue algo generalizado, no son chivos expiatorios, la decena que están... Es imposible porque... Porque recuerdo, perdón, en aquellos días que la democracia había vuelto, pero bueno, la dictadura seguía y que seguía conservando un poder de alguna manera, el ministro Medina había guardado la citación de los juzgados en una caja fuerte porque algunos, como Gavazo y otros, se habían anticipado que no iban a ir a declarar de ninguna manera y se dio toda esa situación que terminó zanjando con la ley de caducidad. Hubo previo un intento de los senadores, sumarán y batalla, de hacer un proyecto que fracasó, pero que proponía otra solución, era castigar los delitos graves y gravísimos, de modo de no tener este problema que usted está diciendo, porque estamos hablando de que vamos a perseguir a miles de personas por lo que ocurrió en la dictadura, eso es inviable y quizás es injusto también con los que son procesados. ¿Por qué unos sí y otros no? Si fue general. Injusto no lo veo porque conozco la forma de operar del aparato terrorista estatal, que es una cosa mucho más compleja que la asociación para delinquir. Es el propio Estado como organización que se transforma en una organización criminal y eso implica distribución de roles. Estaban los que mandaban, efectivamente, estaban los mandos medios que transmitían órdenes y estaban los ejecutores. En materia penal, ¿cuáles de todas esta línea tienen responsabilidad? Todos. Eso se llama cautoría. Y cualquier fórmula que implique alguna cortapisa o alguna limitación sería en todo caso injusta. Creo que la situación es perseguir a todas esas situaciones. Estamos en el 2020, entonces muchos de estos responsables no están ni no comparecieron jamás ante los tribunales, eso es verdad. Pero pongo un ejemplo que menciona, a ver si es claro, con el propio ejemplo que menciona Manini Ríos. El de Rodolfo Álvarez. Era un juez sumariante, se dice. Bueno, ¿cómo se desarrollaba la gestión de la justicia militar? El hijo del coronel Artigas Álvarez. Rodolfo Álvarez. El hijo de Artigas Álvarez. Ah, sí, 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 claro, sí, efectivamente. Después se llevaba por el ML. Exactamente, iban a tu casa, te encapuchaban, te llevaban a un lugar que la dictadura consideraba clandestino para evitar el control de la prensa internacional, de los organismos internacionales. Te desnudaban, te colgaban, te picaneaban, te sumergía la cabeza en el submarino. Te aplicaban el cabacete. Estoy narrando todas esas cosas que hacían en la tablada donde operaba Álvarez. La tablada era un centro clandestino de represión. La familia iba a preguntar por vos y decían, no, acá hay autos viejos, chatarra. Todo eso se transformaba luego en un acta que te hacían firmar. A eso le llamaban justicia militar. Y al juez que firmaba contigo, tu mano temblorosa porque acabas de ser torturado y sobreviviste, ese es Álvarez, que está siendo defendido por el senador de Cabildo Abierto. Estas no son situaciones de chivos expiatorios, pero de ninguna manera, insisto, salvo las excepciones que el propio sistema de justicia se encargará, en todo caso, cuando revisa la prueba de resolver. Bien. ¿Qué...? No, dale, Leo. Está bien. Otro argumento que se usa mucho es el de la falta de pruebas. Y se recuerda siempre lo que dijo la Ministra de Defensa, Azucena Berruti, que dijo que se había transformado la justicia en venganza. ¿Eso qué dicen ustedes? Y esa es una afirmación absolutamente temeraria de Azucena Berruti, que desconoce las audiencias. Yo he participado en decenas de audiencias, he escuchado horas de narraciones que yo no me animo a reproducir acá, en esta mesa, y no porque no pueda hacerlo, no tenga las palabras para hacerlo, sino porque son tan horrendas que es muy difícil mencionarlas. La aplicación del caballete en la tablada, por ejemplo, y los efectos que eso produce en hombres y mujeres. Los abusos sexuales, independencias militares y policiales. ¿Por qué menciono todo esto? La prueba de cargo fundamental es la de los sobrevivientes. Eso también respecto al caso del Plan Cóndor. Hubo desaparecidos en Orleti, pero otros sobrevivieron. Son ellos los que cuentan. Entonces, decir hoy que se está juzgando vengativamente o sin prueba, arbitrariamente, no solo es una ofensa al sistema de justicia, porque lo tratás a todos los jueces de imbéciles, sino que es una grave ofensa al dolor que soportan hombres y mujeres y que tantos años después tienen que revivir, porque yo he visto, por supuesto, hombres y mujeres llorando en las audiencias judiciales porque reviven, no cuentan lo que pasó, sino que vuelven a vivir lo que pasó. Esa es la prueba que sostienen los escasos procesamientos que hay hasta ahora. Pablo, ¿qué futuro le ves a esta propuesta, entonces, de Manini? Porque hay otros países donde no han seguido los principios generales de la Corte Internacional. Mi pronóstico es que no va a ser aprobada, probablemente por las cosas que dice Rizzo. Yo me apoyo en él y no tengo por qué repetirla, en el sentido de que Uruguay quedaría muy mal frente a la comunidad internacional por violar el derecho internacional. Yo no puedo imaginar al canciller Bustillo aleccionando al embajador Abdala en la OEA, vaya y explique por qué el pacto de San José de Costa Rica a nosotros no nos importa y por qué en el 85 Uruguay consideró, ratificó y adhirió a la competencia de la Corte, pero después decidimos no cumplirla. Uruguay, además. Yo sé que Brasil lo hace, se oponen al sistema interamericano de la Corte Interamericana. Venezuela se opuso en su momento, porque discrepaba con sus resoluciones, pero se ubica en una situación política absolutamente compleja. Pero más allá del señalamiento internacional, ¿qué efecto concreto tendría a nivel local si se derogara? Primero quebraría, me parece, la coalición de gobierno, por lo que yo estoy escuchando y lo que estoy diciendo. Bueno, a nivel jurídico, más allá de los avatares políticos. Si se volviese a restablecer como fue sancionada en su momento la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, entonces se deroga la derogación tácita, digamos, se vuelve hacia atrás, la Suprema Corte de Justicia la va a declarar inconstitucional. Esta Suprema Corte de Justicia, no tengo la menor duda, hoy en el 2020 o en el 2021, va a declarar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que decía, en virtud de la lógica de los hechos, o se considera que no se pueden perseguir penalmente. Ese comienzo decía mucho, ¿no? Ese comienzo decía todo, ¿no? Porque era una ley que se hacía por los hechos que eran una imposición, digamos. El Parlamento se había... Claro, una transacción de la salida de la dictadura. Y no decía cuándo comenzaba, ¿no? La dictadura. Bueno, tiene la fecha de final, de 1985, y no tiene la fecha de inicio. Sí, eso fue una cosa que también, que uno podía darse a entender que era por la dictadura, pero luego, por ejemplo, el caso de Gómez Oro, que es anterior a la dictadura, fue incluido aunque era previo porque no hay una fecha de inicio, ¿no? Yo no tengo la menor duda que si se sancionara esta ley, que creo que no se va a sancionar, pero si se sancionara en la Suprema Corte de Justicia actual, la tacharía de inconstitucional por dos razones fundamentales. Una, porque si se vuelve a la misma estructura de la ley de caucidad, tal como está, es violatoria el principio de separación de poderes. Ustedes recuerdan que se le exigía o se le preguntaba al Presidente si la consideraba incluida o no el caso. Y además, porque la Constitución de la República promueve los derechos humanos, no los desconoce. Nuestra Constitución, aun cuando esté acotado el pensamiento de la soberanía nacional, como decía al principio de Manini Ríos, no se puede pretender que la Constitución de la República habilite amnistías o perdones a crímenes imperdonables. Pablo Chargoña, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.